¿Cómo huele? ¿Cómo huele cada vez que tenemos con nosotros a nuestro Mariano? De verdad, nuestro chef ya de cabecera. Mariano, muy buena, que nos encanta que estés aquí. Hoy una mesa que huele divinamente y que además es súper divertida, porque está pensada para los peques de la casa. Sí, exacto. Vamos para los más peques. Bueno, el otro día veníamos con el menú de Nochebuena y el de Navidad, y hoy venimos con lo mismo, pero para los peques, haciendo una forma divertida. Muy bien, pues empezamos por los aperitivos, no lo sé. Venga, vamos a empezar por este de aquí, que es el de Nochebuena. ¿Vale? Que tienes ya hecho Nochebuena y Nochevieja. Y Navidad. Y Navidad, sí. Ah, y Nochebuena y Navidad. Exacto. Bien, o sea, la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Y el almuerzo, exacto. Pues perfecto, muy bien. Pues mira, aquí hemos hecho con forma de pescadito, lo hago poner aquí en el centro. Qué chuloso. Siempre queda mejor. Ay, mira qué mono. ¿Vale? Para que los peques, pues bueno, vean la formita de pescado. A la hora de la empanadilla, hemos hecho una empanadilla de atún, siempre buscando un poquito de saludable, un poquito de atún con verdurita. ¿Puedes abrir una a ver cómo es por dentro? Sí, claro. La abrimos aquí. Qué gracioso. A ver el contenido que tiene. ¿La veis ahí? Oh, qué cosa más rica. Se ve el atuncito. Fíjate, fíjate, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? Lleva calabacín, lleva pimiento, lleva cebollita, lleva tomate y lleva atún. Y no debe ser muy complejo hacer esa forma, ¿no, Mariano? Con el tenedor, quizás. Sí, con la parte del tenedor hacemos lo que es la cola, hacemos la parte de arriba y vamos recortando un poquito con el cuchillito. ¿Recortando? Ya está. Las bolitas pues con la misma masa que nos sobra. Vale. Hacemos los ojitos y luego le damos con un poquito de huevo para coger el brillo este. Muy bien. Y así entretenemos a los peques que coman, bueno, pues una empanadillita rica de atún con su pergurita. ¿Qué más? Perfecto. Mira, luego hemos hecho de primero y principal, hemos hecho estos pollitos o polluelos, ¿vale? Qué gracioso, Fernando, me había fijado, ¿no? Sí. Me encanta. Son unas albóndigas con un poquito de pasta de carbono abajo, las albóndigas de tomate, y le hemos puesto los ojitos y el pico, lo hemos hecho con zanahoria previamente cocida, y como cresta o pelito del pollo, le hemos puesto unas hojitas de cilantro. Y aquí al niño no le gusta la pasta y las albóndigas. Claro, y así también, pues bueno, es saludable, es gracioso, lo curamos un poquito para los niños, que bueno, al fin y al cabo, ese día es especial para todos, ¿no? Pues sí. Estupendo. Mira qué cosa tan rapidita y tan accesible. Después del postre, vamos a meterle fruta, que la fruta es muy rica para los niños, pero vamos a hacer una palmerita. Bien. Algo así que ellos lo vean y digan, mira qué chulo, ¿no? Claro. Entonces hacemos con el tronquito, con el plátano le hacemos un tronco, la parte de lo que es la palmera la hacemos con kiwi, y le ponemos la base de la tierra con moras. Ay, qué bueno, me encanta. Así que queda un poquito... Y totalmente así le entra antes por loco. Eso lo voy a hacer yo con mis críos, me encanta el dibujo que ha hecho. Es genial. Mira, aquí también hemos hecho unas piruletas de pollo, como entrante, que voy a terminar aquí el plato, que lo he dejado a media. Ajá. Hemos hecho unas piruletas de pollo, que lo que hemos hecho aquí es, bueno, hemos cortado nuestro pollo en redondito, cuadradito, depende cómo con el filete os vaya dando el cuchillo, para aprovechar todo el filete. Lo hemos empanado en cereales, en confles, con un poquito de huevo, y le hemos puesto, pues bueno, un palito de piruleta, y así, pues bueno, pues, quiera que no, a la hora de que el niño se coma la piruleta, pues un poco más gracioso. Totalmente. La podemos mojar en alguna salsa de tomate, hacer una salsa de tomate casera y que no utilicen tanto ketchup. O sea, unas empanadas de atún con su calabacín, su pimiento, las albóndigas que llevaban. Las albóndigas que son unas albóndigas con un poquito de manzana dada, un poquito de queso crema, y una pasta carbonara, y la frutita que hemos dicho con plátano, kiwi y mora. Variado, saludable y súper bonito. Las piruletas de pollo son como un entrante entremedio, que lo podemos poner por la noche o lo podemos poner al siguiente día, y ahora ya nos iríamos al menú del siguiente día. Vale, almuerzo de Navidad. Hemos hecho de principal unos cerditos, son caritas de cerditos. Claro, ¿qué pasa? Que el hojaldre, muchas veces cuando sube, no en todas las formas sube igual. Pero bueno, si veis aquí, le hemos hecho la orejita, la naricita redonda con sus puntitos. Entonces hemos hecho unos, quizás en cámara no se vea, en casa no se vea tan bien. No, no, pero sí que se aprecian los cerditos, ¿verdad? La intención está. Y son unos cerditos, que son unas emparadillas de hojaldre, con pollo y queso. Pollo y queso. A los niños les gusta un montón. El pollo este, en concreto, va especiado un poco al estilo mexicano. Bueno, un poquito de pimentón, jengibre, un poquito así, ¿vale? Vale. Luego de aquí iríamos al principal, que hemos hecho un barquito. Mira qué bonito. Hemos hecho un barquito con un calamar, que lo hemos rellenado de verdurita, todo de zanahoria, calabacín, como una especie de pisto, pero sin ningún tipo de atún. Y lo hemos metido dentro de este calamar, lo hemos metido al horno. Sí. Hemos hecho una salsita de tomate y pimiento. La casera. Y como la vela de... Le hemos puesto un huevo, ¿vale? Así que es el barquito del calamar. Y verdad que es súper saludable para los más pequeños, porque la mayoría son verduras. Sí, verduras, siempre buscando la proteína con la verdura. Claro. Y hidratos, pues... Le han buscado dos postres, por lo que me parece. Sí, hemos hecho más postrecitos para ir haciendo, bueno, para que no se diviertan los críos. Y este es un poco más frutal, ¿vale? Que sería un pancake con un poquito de naranja, el plátano hacemos los ojitos, con los pontitos de la mora hacemos lo que es la pupila, la boquita la hemos hecho con un kiwi, y de base, pues como del cuello y tal, sería la morita. Y ahí también pueden participar los niños en la elaboración. Claro, es divertido. Porque es más o menos sencillo. Exacto, es divertido. Ellos lo ven de una forma lúdica, el comer saludable y el comerse la fruta. Qué chulo. Y aquí hemos hecho, para los más golositos, que esto al final te estoy viendo... Me ha dicho antes, dice Ana, ya sé lo que vas a probar. Estoy viendo que Ana va a coger uno. Son platanitos de chocolate. Hemos hecho una masita de empanadilla, con plátano por dentro, y un poquito de chocolate por encima. Rica, ¿eh? Rico, pero saludable. Saludable. Porque, bueno, el plátano siempre buscando que los niños no simplemente coman bollería industrial, que no coman... Por tanto, para el almuerzo de Navidad infantil. Tenemos los cerditos de pollo y queso, que son unas empanadillas con forma de cerdito. Luego pasaríamos al principal, que es un barquito de calamar, relleno de verdurita, y con la salsita de tomate y pimiento. Y luego, como postre, tenemos el pancake con naranja, plátano y mora, o los platanitos de chocolate, que es una masa de empanadilla, con plátano y un poquito de chocolate por encima. Delicioso. Un aplauso para María. Ya está ahí. Que nos salga de problema. María. Gracias. Que bien.